Con una simple pieza de papel, y otra, y otra más, hasta completar un promedio entre 800 y 1500 piezas, Carlos Linares logra recrear increíbles obras de arte de cualquier tipo, desde icónicas caricaturas del siglo pasado hasta naves espaciales de Hollywood, y todo con la técnica japonesa del origami 3D, o también conocida como papiroflexia. Cuenta que todo nació por curiosidad y casualidad en su antiguo trabajo, y que retomó más de lleno tras la pandemia. Yo trabajé en salud, allá en los planes de rendeos, había un profesor que llegó como pacientito donde yo trabajaba, yo era auxiliar de servicio, él llegó como paciente, entonces todas las tardes, era catedrático de la universidad, él todas las tardes se ponía a hacer el origami, y figuras en toallas también, en altos deslieves, y él observó que yo, me gustó lo que hacía y me explicó cómo poderlo hacer, con la diferencia que me dijo de que si, así como él iba a dar la oportunidad que yo aprendiera, que yo le diera oportunidad a otras personas de enseñarle. Nosotros vamos todos los sábados, ahí a la Casa de la Cultura de Soyapango, gracias a don Carlos Sandoval, que nos dio la oportunidad, y vamos a la cima a dar clase al adulto mayor. Junto a Carlos se encuentra diligentemente su esposa, quien cuenta, muy jocosamente, cómo forma en equipo para enseñar esta técnica o desarrollar pedidos. Entonces, al principio no mucho me gustaba, pero hoy ya me acostumbré a estar aquí, y entre los dos hacemos esto, él en veces arma y yo los decoro, por ejemplo esto, yo le hago todo esto, él solo arma la bota, de ahí de lo demás, entre los dos doblamos, y algunas cosas yo las hago, o algo otra que él las hace y yo las termino, él las deja medias y yo las termino. Y así vamos, compartiendo siempre el trabajo entre los dos. Me motivó porque me despierta la mente, entonces cuando yo tuve la oportunidad de poderme jubilar, fue mi idea, no dije, hoy me voy a dedicar a esto, porque así despierto mi mente, estoy entretenido y me desestreso, porque esto le quita, le da una paz, una tranquilidad a uno. Carlos comenta que el origami 3D les ha cambiado la vida, proporcionándoles salud y paz mental, como todo arte japonés. Dice que ha intentado compartirlo en muchas ocasiones, principalmente con jóvenes, pero no ha tenido eco. Pero como les digo, no lo agarro como un negocio, sino que como un hobby, porque me ha encantado, me desestresa, paso entretenido, y no tengo por qué andar en las calles, así que trato la manera, he tratado la manera de inculcarle a muchos jóvenes este trabajito, pero no les ha gustado, pero cada quien con su gusto, así que yo aquí armo. Pieza a pieza de papel, colocada estratégicamente, dice que seguirá construyendo figuras, como parte del arte que practica, y que cataloga como un hobby, el cual le ha cambiado la vida a él y a su familia. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.